Noche con Sabor Vamos a complementarla con una salsita blanca Con crema la perfecta Increíblemente deliciosa Estoy emocionado, Navidad Se pongo nervioso, vienen los regalos Pero bueno, tenemos a dos invitadas Preciosas, bellas, maravillosas Tenemos a dos chicas espectaculares Vamos a hablar de Navidad Vamos a hablar de qué se nos ocurre hablar De todos esos temas Exóticos navideños Tenemos nada más y nada menos Que a unas niñas bellas Espectaculares ¿Cómo te podría decir? Ya van a ser influencers después de hoy Nada más y nada menos Que Vanessa Arguello Y Betsaida Arguello ¿Lo dije bien, Betsaida? Claro Ya saben, como he dicho yo Dos así es abrazo, ¿verdad? Mirá Eso es abrazo Como ahora con la pandemia Ahora todo es de largo O sea, así como un abrazo Yo creía que era el codo Ese beso Ah, ok Sí, yo sabía No, no Si es abrazo, sí Ah, estoy de un besito así en la mejilla Es un amarillo Siéntense, por favor, chicas Hoy quisimos traer a dos invitadas Así Para hablar meramente de la Navidad Meramente Me dijeron Del regalo ¿Cómo escoger? Ustedes son chavalas lindas Sofisticadas A ver, por favor, agüita Gracias Me dijeron que querían agüita Yo tenía ron Yo tenía de todo Pero me dijeron que ellas toman agüita Ahora se cuidan Se cuidan Está bien Entonces dije yo ¿Qué vamos a hacer con estas niñas Tan lindas, bellas y sofisticadas? Hablemos de los regalos de Navidad ¿Te parece? Ok, perfecto Este Me decían Hay que regalarle a los adultos O solo a los niños Era un tema que estaba con unos amigos yo Que me dice que ahora en la pandemia Este Me dice, mira Regalemos eso a los niños O juguemos el amigo secreto A ver, a quién te toca Y solo das un regalo por familia Vamos a hablar de eso Pero primero Que apunten la receta ¿Te parece? Ok Que apunten la recetita Para que todos estemos enfocados Cocinemos y platiquemos Para ver Para que nos Estas niñas nos den una idea De qué hacer O de qué regalar Esta Navidad Vamos Apunte Tómale foto Lo que sea Pero Téngala lista Ya Aquí estamos Porque dice Yo a mi esposo Que le voy a regalar A ver A ver Un chavalo que tiene Perfumes Que ya tiene ¿Qué le regalas a tu esposo? ¿Qué le aconsejas a toda esa chavala Que tiene su esposo? ¿Hace cuánto te casaste? Cinco años Cinco años de casada Pues no le regalan nada Ya pasó ese Tiempo de enamoramiento Ya pasó esa etapa de enamoramiento No, no, no Todavía se le regalan ¿Qué aconsejan ustedes? ¿Cuál es el regalo Como que creemos que está Normalito? Un regalo normalito Para la mamá Para la hermana ¿Cuál sería usted? O hablemos de rango de precio ¿Qué podría ser? Al final lo que importa Creo yo es el detalle De habernos acordado De la persona A eso quería llegar Entonces No importa el precio No importa lo que sea Si conocemos a alguien Sabemos cositas que le gustan Entonces al final Creo que Que va a estar súper agradecido Por lo que sea que le demos ¿Verdad? Porque lo tuvimos En nuestra mente En el momento de ir A conseguir ese detalle Por pequeño que sea ¿Sabe qué se ha perdido? ¿Sabe qué se ha perdido? Yo me acuerdo Tal vez que yo estoy muy viejo Ya a mis 38 Si, parezco de 38 No, no, no Ya a mis 38 Se ha perdido la cartita Yo me acuerdo Que yo hasta Cuando andaba jalando Me iba al oriental Y andaba buscando Aquellas tarretitas de plástico Ajá, sí Que tenían unos pensamientos Y yo me sentía Que me habían regalado el mundo Es cierto A mí me gusta este programa Para decirle a la gente Ey, como vos decís Un detalle Un detalle Incluso las tarjetas también Que habían antes Creo que No sé ¿Te acordás que en los supermercados Habían paredes de tarjetas? Sí, y eran de todos los tamaños Me acuerdo que Mientras más grande la tarjeta Es porque era más O sea Para una persona más especial ¿Verdad? También podría ser un recuerdo Una fotografía Que le regales a alguien Con un pensamiento Que lo pongas detrás Oye, una provisión Ah, también Que no te fales Tu cremita la perfecta Para que cocines de todo Así es Vamos un corte Volvémos Tengo una pregunta Que vamos a ver si me la contestan Ya volvémos No se muevan Eso es lo que hay que hacer ¿Cómo están? Regresamos Les digo que estaba Platicando Pensando en unos regalos Que no había puesto la pasta Ya saben que se sala Chicas Ya saben que se sala Hasta que está caliente Ah, ok Ahí está Un poquito Está al gusto ¿Verdad? Al gusto De hecho siempre un poquito Y después ajustar Después probamos Para ver qué onda Este Esta es una pastilla De tricolor Que hoy encontré Se ve bonita Porque tiene varios Y son súper económicas Excelente para navidad Para navidad Entonces ahí estamos Y la dejamos Más o menos De seis a ocho minutos Ok Yo la dejo ahí destapada Van a ser ocho Porque yo quiero Porque yo quiero Que miren ¿Verdad? Pero la dejan ocho minutos Igual la querés tapar A la antigüita Pero eso no se hace Porque tenés que estar seguro Que está bien limpia De abajo Entonces por eso Siempre les digo Lo que hacen Pero no se hace Entonces A ver ¿Qué le vas a dar a tu esposa Esta navidad? Le puedo ¿Qué se le regala A un hombre casado Que tiene una esposa Obviamente seguro Como se ve en detallista ¿Qué más le puedes dar? Un abrazo Y un beso Ah está Esa mujer De que vino Esa mujer De que vino Habló ¿Cómo que dijo? Que ya no se regala Porque son cinco años Abrazo Y resumen hermano No hay regalo Para vos esta navidad Una cenita especial Una cenita especial También ¿Te cocinas? Claro que sí ¿Y vos cocinás? Puede ser un desayuno ¿Qué mentira? Y hoy que vamos a aprender A hacer esta pasta riquísima Va a ser el regalo perfecto Vamos a ver Es cierto ¿Qué último que cocinaste? Un huevo ¿Qué último que cocinaste? Un gallopinto Tomada, queso Crevita La perfecta De hecho La verdad Que no nos puede faltar Claro Es increíble Lo bonito de navidad Y este programa me gustó Porque estamos hablando De regalos Estamos hablando Estamos bromeando Básicamente Pero el mensaje Pero el mensaje es ese Un detallito Un abrazo Llegar Cocinar Yo llevo en una casa ¿Y qué onda? ¿Qué vamos a cocinar? Yo pongo a Saria Pucha Creo que no tengo que Barregalos Ya me tiré toda la parrilla Yo solo Es cierto ¿Y quién decorre la casa? Te escuché Te escuché Yo ¿Vos decoras la casa? ¿Te ayuda tu esposo? Sí, sí Me ayuda Él solo llama Mire Pueden ir a arreglar la casa Con eso es bastante Eso es demasiado Créeme ¿Y vos decoras la casa? Sí De hecho Tengo una tía Que le encanta eso Vive en la casa Entonces ella se encarga De hacer Sí, sí Eso es fantástico Es bonito Miren Vos miras el programa Sí Son de Granada Saludos a toda esa gente De Granada Aprovechemos De Diría De Diría Exactamente Aprovechen para los saludos A toda esa gente bella A ver a tu mamá A tu abuelita A mi mamá Bueno, en realidad Soy originaria de Nandaime Pero tengo como cuatro años Más o menos De vivir en Diría Y bueno, un saludo Para mis tíos Mi mamá Que le encanta ver el programa A mi hijo ¿Cómo se llama tu mamá? Teresa Bosa Teresa Bosa Sí, así es A mi papá Que es Nandaimeño Luis Guillermo Arguello Este, bueno Y a mi hijo Obviamente que está ahí emocionado Desde que supo que iba a venir a grabar Él está esperando el programa Pero lo hubieras traído Sí, para la próxima Ah, lo hubieras traído Esta ensalada Esta ensalada tiene que ser La pasta es suave Siempre cuando van a hacer una comida Y ya lo saben todo Contrasten Eh, texturas No solo sabores Sino texturas Tenerlo suave de la pasta Con algo crunchy ¿Qué va a ser lo crunchy? El apio Hay dos formas de hacerla Picadito O en julianita Está ensalada también Ajá ¿Le gustaría picadita o en juliana? ¿Cómo le gustaría? Picadito creo Picadita Así no se mira tanto Y se disimula Pero le da un color bien bonito Color y un sabor especial también Sí ¿Verdad? El apio El apio es fantástico Y ya saben que si Hay gente en la casa Que no le gustan las cosas Pues bien picadita Ajá O licuadas Pero lo importante Es estar consumiendo Todas esas vitaminas Y toda esa proteína Así es ¿Con quién van a pasar la Navidad? Con la familia Al final creo que Es un día Para pasarlo con la familia El 31 Ya es un poquito Más de fiesta Y todo Pero el 24 Lo siento más familiar Sí, ¿verdad? Sí Pues yo el 31 Iba a irme Para donde la familia De mi esposa Que son de Condega Pero tengo trabajo El primero ¿A quién se le ocurre? Bueno, pero el 24 Puedes pasarla bien El 24 lo paso con mi mamá Y el 31 Lo paso con la familia De mi esposa Ok Entonces ahora sí Y al final Es tu familia también ¿Cómo así? Al final es tu familia también Sí, mi familia Mi suera La adoro Y todo Pero bueno Lo importante es tener opciones Toda esta gente bella Tiene que saber De que lo importante Es pasarla junto Pasarla contento Cocinar una ensaladita Así es Ya vieron los pollitos Que hicimos aquí ayer Entonces esto lo tenemos Porque esto va a ser El toque final de la ensalada Ok Esto va crudo Y esa pasta Lo que le encanta A mi hijo Sí, vamos a poner Un poquito de aceite A los niños Les encantan las pastas A mi hijo también Es como bien temático Con cosas de comida Pero la pasta Es algo que le encanta No puede faltar Para que haya No puede faltar Haya contrastes De textura Suaves y pequeñas Cortamos la salsichita En unas laminitas pequeñas Como ustedes quieran A lo largo Yo la corté a la mitad Porque quiero que rinda más Ok Y se mira más En el plato ¿Verdad? Entonces mientras corto La salsichita Y terminamos Esta pastita Nos vamos a un corte ¿Les parece? Vamos a un corte Volvemos No se mueva Ok Regresamos Vamos a hacer algo Sí Vamos a devolver No se desespere Vamos a dar el secreto De la noche O sea El tip de la noche Siempre damos Una sorpresita Siempre decimos Algo Algún detallito Y este es el momento Vámonos con el tip De la noche Ok Facilito Las pastas son suaves Las pastas son Textura ¿Cómo se puede decir? Terza Si ustedes quieren ¿Verdad? Pero entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle Algo La proteína Espero que se destaque ¿Cómo se hace eso? Esto es cuando tenés Poquito pollo Cuando tenés Poquita carne Tenés que freírla Muchas veces Está cocido Porque hiciste Pollo desmenuzado Hiciste carne desmenuzada Hiciste carne Bistec Lo que sea Al día siguiente Vos lo picás Y lo echás a la pasta Pero no es así Siempre tenés que tostarlo Para sacar los sabores Y tener textura Todo eso que te sobró O eso que querés agregar En las ensaladas Siempre tiene que ir Esa es mi idea ¿Verdad? Hay gente que me va a contradecir Tiene que ir tostadito Para crear textura En este caso La pasta Lleva salchicha Puede ser tocino Puede ser pollo Puede ser carne Puede ser carne molida Lo que sea Tiene que ir tostado Para que la pasta Tenga un sabor Ahumado A la carne A eso que le agregaste Entonces En resumen Todas las proteínas Cocinadas ¿Cuándo vas a hacer Una pasta tostada? ¿Ok? Ese fue el tip de la noche Y vamos Ah, ya esta pastita Ya va a estar ¿Cómo sabemos? Hay que probar Siempre hay que probar Tiene que probar ¿Se van a quemar? Ya esta? Ya esta De hecho ya esta Ajala ahí Y le vamos a ir El olor de esa salchicha Está increíble ¿Salteemos cómo? El olor de la salchicha Sí, esto es una salchicha Parrillera Es tip top también Aprovecho para decir Este Iba muy bien Con salsas Con pastas Por el picante Digamos Lo terso Lo dulce De la cremita La perfecta Con Con cositas Asadas Rostizadas Con jalapeño La crema de hongo Lo que a ustedes Se les ocurra Si lleva crema Con algo tostado Y crunchy Va fenomenal Delicioso Los dips Todas esas cositas Digamos que si tu crema Siempre lo diluís Con un poquito De crema La perfecta Le pones pedacitos De salchicha Y con una zanahoria Espectacular La combinación Perfecta Yo ya tengo hambre ¿Y dónde vas a pasar Buenavidad? ¿Con quién? Con tu marido ¿Y quién más? Con mis hijos ¿Cuántos hijos tenés? Dos Tengo uno Que de hecho Va a cumplir un año Un año Y el otro tres años En el mismo mes En diciembre Imagínate ¿En diciembre? Sí, voy a pasar De fiesta O sea que voy a pasar De fiesta En febrero Por ahí Por ahí Ese es mi tip O chimene la noche O chimene la noche O chimene la noche Ese es mi tip Para estar feliz En diciembre Ojo Ojo Yo voy a dar Un super dato Ahorita Mi esposa Cumpleaños El 12 de febrero Mi suegra El 12 de febrero Y mi hija El 12 de febrero Te la gané Te la gané Totalmente Fíjense que Cualquiera diría Que lo planeamos Mi suegra Aquel entonces Una mujer luchona Pues ahora tiene Su negocio En Condega Veía que la amo Y la adoro Este Se montó un bus Porque iba a hacerse Un chequeo De rutina Ella sentía Ya ciertos malestares No le enseñó Lo que usted ya va a tener Y ahí nomás El día de su cumpleaños O sea fue algo que Ni siquiera fue cesárea Planeado Nada Y no sentía nada Es increíble eso Con el parto Mi hija Me dicen Que va a nacer El A ver El 12 Que nacía el 17 de febrero Pero como era cesárea Una semana antes Entonces me dijo La doctora Puede ser el 12 Si me hizo una semana Antes del 12 Pero o sea No fue planificado En realidad Como me dice la doctora Si no hubiese sido la fecha Me hace firmar Que es mi compromiso Pero no me dice Está bien el 12 Espectacular Te hace datos Navideños O sea que yo solo doy un regalo Una sola celebración Una sola comida Una sola comida Si Bueno resulta mejor la comida Porque Vamos Vamos a usar La magia La magia de la noche Vamos a buscar No se me perdió Ala Como me Ay que me dice producción Que se les perdió Me dicen también Ah aquí me están Que horrible La 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 boca de la gente Pero si se me perdió Humildemente Yo soy una persona Ante toda la humildad Vos lo sabes Humildad Mira esta ensaladita Porque la Es que no Sabe lo que pasa A ver Les voy a decir Lo que estaba buscando Iba a hacerla En una Algo hondo Pero no van a ver Y tengo que estarla inclinando Entonces vamos a hacerla aquí Ok Ok Si Cuando he aprendido De mi Maestro de cámara y producción Desarrollo de logística Y audiovisual Mientras sacamos esto Vamos a un corte No se muevan Regresamos Regresamos Pastita Mezclamos Mezclamos nuestra Salsichita Mira Hasta el color Se ve linda Puede ser Bacon tostado Puede ser Recuerden lo que les dije En el tip Ya sea la comida Que les quedó ayer La carnita bien picadita El pollito bien picadito Pero siempre tienen que tostarlo Porque tienen eso lindo Sacan todos esos Sabores Propios Ahumados Los vegetales Cebolla con apio ¿Verdad? Venimos Una cucharadita De mayonesa Y ahora El secreto De la jugada Cremita La perfecta La perfecta Hoy estaba en el súper Cuando venía para acá No sé Parece que Estaba en un supermercado No puedo decir el nombre Pero iba Iba a comprar yo Las cremitas Para traer al programa Y una señora Así agarró el puño Me regalo unas cuantas Le digo No hay gente que ya Vos sabés El relajo en el supermercado Dos días antes De hecho en todos lados Es mejor aprovechar Si van a comprar algo Hacerlo con tiempo ¿Qué me da la crema? Que no me la da la mayonesa Que no me la da nada Primero sabor Textura Lo salado De la grasita Que trae la crema Una deliciosura Un balance Perfecto Un sabor único Un sabor único Aquí está Yo lo hago aquí Esto se hace en un bol Yo lo hago aquí Para que ustedes puedan ver bien Entonces venimos Y como yo soy salvajada Y no se me derrama nada En eso se me cae todo ¿Me entiendes? Ahí está Mira Vuelvan a ver Ignoren eso Que se acaba de caer Sí, eso no Eso lo hice a propósito Para que alguien se fijara Sí Se mira que estás atenta Te probé Te probé Te probé Y lo lograste Entonces aquí está El color se mira bello también Como bien combinado ¿Ya viste el color? Sí Le podemos poner más vegetales Siento que le hace falta un poquito Si a alguien no le gusta la cebolla No le ponga No te gusta la cebolla No Pero no vas a sentirla Porque es cebolla morada Y se le pueden poner Otros vegetales Como aceitunas Alcaparras Si le gusta a la gente Mira Ya sabes que la diferencia Entre la morada Y la amarilla Es eso Que es bien invasiva La blanca Sentí que Aquí el pedazo de cebolla Aquí no Miren esta disminuida Obviamente Esto lo meten a la refrigeradora ¿Verdad? Y por eso es que hay que tostar La carne y todo Porque ya va deshidratada De la refri Y no se te pone una textura rara Entonces ahí está Vamos a quitar todo esto Y vamos a servir después En unos platitos chiquitos Y vamos a comer ¿Les parece? Ok Perfecto Claro que sí Tenemos esto por acá Recuerda que este es un programa Que no tiene Cortes Planeados Ni para disimular nada Como se ve Está todo Ok ¿Te parece? Cierto Entonces vamos a ver Estos platitos que tengo aquí yo Que son de mi café Aquí tenemos Paracate Paracate Vamos a servir Con esta ¿Qué dice mi productora? Ah ok Que le deje Dice Que le deje Dice Entonces esta es una ensaladita Que la acompañan con un pollito Con filet miñón Elada es divina Es todavía más sabrosa Porque la crema se concentra más ¿Ya? Y lo que podemos hacer es Dame una cucharita Unas aceituncitas ahí de adorno Con el tema que están bien caras Y no quieres gastar mucho Sí, sí Entonces servir Con el do Como adornito Como adornito Y ahí le das ese toquecito navideño Ahora Mis bellezas Lindas Llegó el momento Esperado Ok Por favor Pueden bajarse Pueden bajarse Gracias Ya saben Conclusión De dos niñas preciosas Señoras Que dicen que el regalo Es el detalle Es la intención Es la amistad Es estar ahí Es compartir Ya pasaron cinco años Con el esposo No te fregamos Un abrazo Y un beso es suficiente Un abrazo Y un beso Y ya viene febrero No, no te creas No te creas Me reclamas Me reclamas Y no doy algo Entonces ¿Qué le pareció? Está bueno Está delicioso Bueno Los quiero mucho Los adoro Sencillito De mi corazón Para ustedes Los amo Los quiero Que viva la Virgen Que viva Navidad Nos vemos